Eres la encarnación del sentimiento y de nuestra historia. Eres el símbolo patrio que nos enorgullece como mexicanos. Tus colores nos identifican como nación y como hermanos, respetada, venerada y, sí, admirada por ciudadanos de los cinco continentes del planeta. Porque fueron millones que te eligieron, millones que votaron por ti. Mi bandera de México, como la más bonita del mundo. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niños sabremos venerarlas. Y también por su amor vivir. 24 de febrero, Día de la Bandera. Día de la Bandera